El Volkswagen Tiguan R es el plantamiento deportivo del modelo de base y eso se aprecia a simple vista en elementos como la parrilla delantera, que ganan anchura y prescinde de detalles decorativos, las llantas específicas de 20 o 21 pulgadas, frenos de corte deportivo de 18 pulgadas o detalles cromados. Tal y como sucede con las versiones convencionales del modelo, el Tiguan R es un SUV de 4,51 metros de largo, 1,84 de ancho y 1,68 de alto. Su batalla es de 2,68 metros, los paragolpes son específicos mientras que en la zaga se dispone de un nuevo difusor. Las pinzas de freno son de color azul y tienen el logotipo R. Por dentro, sabrás que se trata del Tiguan R por los asientos deportivos que añaden los reposacabezas integrados y el logotipo R que aparecen en distintas partes del habitáculo. Los pedales son de acero inoxidable, el Digital Cockpit incorpora un cronómetro de vueltas y vamos a encontrar distintas molduras específicas R en color carbon grey. Al igual que con el exterior, son pequeños guiños que lo hace más atractivo, pero sin sobrepasar su natural discreción. Lo mejor de todo es que a pesar de su propuesta más dinámica, este Tiguan no deja de lado los aspectos más prácticos que van a ser útiles para el día a día. Vamos, que es un SUV familiar en toda regla. Eso quiere decir que ofrece el mismo maletero que el resto de la gama, con entre 520 y 1510 litros de capacidad, además de una banqueta trasera deslizable longitudinalmente para favorecer bien el espacio de la fila trasera o aún más la zona de carga que llega a los 615 litros. En el volante hay un botón con una R pintada en azul. Desde aquí tenemos acceso directo a los distintos programas de conducción que cambian completamente el carácter y el comportamiento de este Tiguan R. El motor es la última generación del conocido TSI de 4 cilindros con 320 caballos y un par máximo de 420 Nm. Toda la fuerza se distribuye a las cuatro ruedas mediante la nueva tracción Total 4Motion con el sistema R Performance Torque Vectoring, que es capaz de realizar una gestión selectiva del par de cada rueda para ganar en tracción en todos los terrenos, ya sean en asfalto o fuera de él. La transmisión se delega a una rapidísima caja de cambios automática de doble embrague con siete marchas, cuyo carácter deportivo está mucho más que demostrado. Al volante rápidamente logramos una buena posición de conducción gracias a unos asientos deportivos que sujetan muy bien nuestra espalda. Con el modo race activado, el Tiguan R sale disparado, sin nervios en ninguno de los ejes y con un control totalmente sorprendente. Las marchas de este cambio DSG van entrando con una rapidez inusitada y si llegamos al corte no cambia a la inmediata superior. Un modelo que sin lugar a dudas va a hacer las delicias de aquellos conductores que busquen algo más en un vehículo que la circulación ordinaria en nuestra ciudad.